Rosario a la Virgen del Carmen, misterios luminosos, se rezan los días jueves, comenzamos haciendo la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ofrecimiento. Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestros corazones para rezar dignamente tu santísimo rosario, el que humildemente ofrecemos, en satisfacción de nuestros pecados, aumento de la fe, feliz estado de la iglesia, destrucción de las herejías, paz y concordia y por las benditas almas del purgatorio. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Vino entonces Jesús de Galilea al Jordán a ver a Juan para que éste lo bautizara. Apenas bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él, y se oyó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Virgen del Carmen, tú que fuiste preservada de toda mancha de pecado, concédenos mantener siempre nuestra alma libre de pecado. Amén. Ofrecemos este misterio para alcanzar el fruto de la purificación y el espíritu de conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancha, singular madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. A estas bodas también fue invitado Jesús con sus discípulos. Como llegara a faltar el vino, la madre le dijo, ya no tienen vino. Después dijo a los servidores, hagan lo que él les diga. Jesús transformó el agua en vino y ordenó que fuera llevado a la mesa. Así dio inicio a sus milagros y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Virgen del Carmen, tú que intercediste ante tu hijo en las bodas de Caná, intercede por nosotros para ser obedientes al mandato de Jesús. Amén. Ofrecemos este misterio para alcanzar el fruto de acudir a la intercesión de María. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancha, singular madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar, ave María purísima, sin pecado concebida. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Viendo aquel gentío, subió Jesús al monte, y cuando se hubo sentado, se le unieron sus discípulos. Enseguida comenzó a hablarles, enseñándoles así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Virgen del Carmen, tú que escuchaste las palabras de tu Hijo mejor que nadie, enséñanos a tener ese espíritu evangelizador y a ser testigos de su reino. Amén. Ofrecemos este misterio para alcanzar el fruto del testimonio, la misión y el de crecer en espíritu misionero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancha, singular madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Ave María purísima, sin pecado concebida. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Llevándose a Pedro, a Santiago y a Juan, Jesús subió al monte a hacer oración. Mientras rezaba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se puso blanco y resplandeciente. Y aquí que dos hombres conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron gloriosos y hablaban de su muerte, la cual iba a verificarse en Jerusalén. Pedro dijo, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Llegó una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Virgen del Carmen, tú que eres modelo de contemplación, ayúdanos a que fijemos los ojos en el rostro de Jesús, y que Él mismo nos descubra su fulgor divino, reflejo del Padre. Amén. Ofrecemos este misterio para alcanzar el fruto de la contemplación y el espíritu de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen, la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte, y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancha, singular madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Ave María purísima, sin pecado concebida. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de irse de este mundo a donde está el Padre, siguió amando hasta el fin a los suyos en este mundo. Yo recibí del Señor esta enseñanza que a mi vez les he transmitido, que la noche en que iba a ser entregado el Señor Jesús, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó el cáliz diciendo, Este cáliz es la nueva alianza con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que lo beban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Virgen del Carmen, tú que eres la compañera privilegiada en el camino de la fe, danos la gracia de buscar con frecuencia la compañía de Jesús en la Eucaristía. Amén. Ofrecemos este misterio para alcanzar el fruto del amor a la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen, la quiero y venero, porque nos protege a la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Flor del Carmelo, piña florida, esplendor del cielo, virgen sin mancha, singular madre cariñosa, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Virgen Santísima del Carmen, este rosario es en acción de gracias por interceder siempre por nosotros. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, por llevarnos de la mano a tu divino Hijo Jesús, y por estar pendiente de nuestras necesidades humanas, las de nuestra familia, nuestros prójimos y nuestros enemigos. Te damos gracias, oh Madre Santa, porque nos protegerás en la hora de nuestra muerte, y nos sacarás con prontitud del purgatorio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, llena eres de Dios Padre, llena eres de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, llena eres 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 la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad no permitas virgen santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías a la virgen del carmen señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad cristo oye nos cristo oye nos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad Único Dios, ten piedad de nosotros. Bienaventurada Virgen María, ruega por nosotros. Madre Amable del Carmelo, ruega por nosotros. Fundadora de la Orden Carmelita, ruega por nosotros. Hermana Primera, ruega por nosotros. Señora del Lugar, ruega por nosotros. Amiga Entrañable, ruega por nosotros. Dispensadora de todas las gracias, ruega por nosotros. Fuente de todos los bienes, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Escapulario, ruega por nosotros. Virgen de la Capa Blanca, ruega por nosotros. Virgen de la Contemplación, ruega por nosotros. Virgen Purísima, ruega por nosotros. Virgen Fecunda, ruega por nosotros. Virgen Soberana del Mar, ruega por nosotros Flor del Carmelo, ruega por nosotros Belleza del Carmelo, ruega por nosotros Maestra del Carmelo, ruega por nosotros Brisa Suave de Elías, ruega por nosotros Nubecilla Inmaculada, ruega por nosotros Lluvia que fecundas la tierra, ruega por nosotros Viña Florida, ruega por nosotros Estrella Matutina, ruega por nosotros Esplendor del Cielo, ruega por nosotros Jardín de Dios, ruega por nosotros Morada de Misericordia, ruega por nosotros Auxiliadora de los Carmelitas, ruega por nosotros Faro Guía de las Almas, ruega por nosotros Singular Patrona de la Familia Carmelitana, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios del Carmelo Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te suplicamos Señor Que nos asista con su intercesión poderosa La Santísima Virgen María Madre y Reina del Carmelo Para que guiados por su ejemplo y protección Lleguemos hasta la cima del monte de la perfección Que es Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Virgen del Carmen Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén